Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería Argentina, aquí en París, inaugura este miércoles una exposición del artista también argentina, María Sarabia, en la que con el nombre de Traveling Without Moving, viajando sin moverse, podría traducirse, nos muestra una serie de acrílicos sobre tela, pequeños formatos, con los que nos enlaza con su vieja pasión por la fotografía. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, María Sarabia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes María. Buenas tardes. Sobre todo muchísimas gracias por venir a estos estudios una vez más. Gracias, siempre es un gusto. Permíteme María que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1979 y que como decíamos la fotografía fue tu primera pasión. Es cierto que con solo 15 años empiezas a estudiar fotografía después de haber recomprado una cámara a tu tío. Así es. Me anoté en un curso, siempre me gustó la fotografía y tenía un tío que tenía una vieja cámara y que quería vender y yo tenía unos ahorros y le compré esa primera cámara que luego se transformaron en otras. Pero esa sí, la primera fue a un tío que era médico y que tenía la fotografía como pasión. Y bueno, esa fue mi primera cámara. Podría haberte la prestado, ¿no? No, bueno, pero está bien que uno cuando tiene esa edad pueda... Ahora yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo de 10 que cuando él quiere algo mucho le digo, bueno, juntá el dinero y cuando lo tengas me parece que se valoran más las cosas. ¿Qué te interesaba de la fotografía por aquel entonces? A mí me gusta mucho la luz. Yo tengo una pasión por la luz, por mirar momentos, por los atardeceres, por los cielos. Siempre en mi historia pictórica, fotográfica, siempre tengo mucho esto, el tema de la luz recurrente y que vuelve en series de fotos a través de las ventanas, el sol que pasa a través de vendijas o cosas así. Y siempre la luz es lo que más me... Quizás en Buenos Aires hay una luz muy fuerte, quizás, la región de Buenos Aires. Bueno, hay mucho sol, digamos. Es una ciudad en donde el invierno incluso es bastante luminoso y sí, tiene una luz espectacular y sobre todo unos atardeceres increíbles. La capital, ¿no? Curiosamente María, en el 97, empieza sus estudios universitarios estudiando diseño de moda. Así es. Muy lejos de la fotografía o quizás no tanto, ¿no? Bueno, sí, en verdad fue un poco... Tenía dos amigas que se anotaban, yo estaba un poco perdida con la vocación y me anoté y paralelamente lo que hice, como no sabía dibujar y jamás había dibujado, me anoté en un curso de dibujo y ahí descubrí que en verdad lo que me gustaba era el dibujo y la pintura y no tanto el diseño de indumentaria, que de hecho dejé a los dos años. ¿Cómo fue ese encontronazo con la pintura? ¿Cómo fue? Bueno, la primera profesora que tuve estuve un año en su taller y fue sobre todo naturalezas muertas y un poco de pintura al óleo, pero fue sobre todo un descubrimiento de las cosas que yo podía hacer. Vengo de una familia de intelectuales en donde las habilidades manuales nunca fueron muy desarrolladas y entonces fue como un descubrimiento completamente nuevo para mí de saber y de ver que era capaz de hacer cosas. De hecho, una de mis primeras obras fue un retrato de mi abuela que hoy comentábamos con mi mamá que está acá, que fue un grafito a partir de una foto y que sorprendió mucho a toda la familia la veracidad de la imagen y mi abuela se acaba de morir, o sea que hay toda una cosa bastante también afectiva con la pintura, digamos. En la moda te interesaba, me contabas más el vestuario de teatro, ¿no? Sí, 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 nunca me interesó tanto el mundo de la moda, de hecho hoy en día tampoco, pero sí cuando empecé un curso de costura y me divertía esto de inventar cosas, sobre todo cuando iba a ver obras de teatro las más osadas, cuando había un poco más de juego en el Teatro Colón que tienen un museo de vestuario increíble, eso, sí. Y en el 2000 llega la crisis a Buenos Aires, eso te empuja a salir de Argentina, ¿no? Cuando fue la gran crisis, 2001, yo había planeado un viaje a Brasil con mis amigas, gran devaluación en Argentina, algunas se tiraron para atrás, yo tenía el dinero en efectivo. ¿Y en dólares? En dólares, y como hacemos en Argentina es cuando uno tiene el dinero se lo gasta porque después cambia el valor. Entonces llamé a una compañera de la facultad y le dije, ¿a dónde vas de vacaciones? Y me dijo, me voy a México. Le dije, ¿me pude ir con vos? Y una semana antes me compré un pasaje y me fui a México. Y ahí en México conocí a mi marido, así que fue, nada, la crisis ayudó a que conociera el amor. Y ese encuentro te propició venir a París, ¿no? Sí, sí, sí. Igual toda la vida quise irme. Mi papá siempre nos decía, ustedes se tienen que ir de este país, este país está en decadencia, tienen que irse. Y creo que ese discurso, desde muy chiquitos, que nos impulsaba a irnos, hizo que mi hermano y yo termináramos viviendo los dos en Europa. Fue algo medio, profecía autocumplida, digamos. Pero antes de venir a Europa, a México, ya en el 2000 expones en Buenos Aires. Sí, sí, sí. En Argentina tuve, porque una vez que terminé este taller de pintura con Magdalena, conocí a Sue Schnell, que fue mi gran maestra, que fue un año después. Y en el taller de ella estuve cinco años, en el que la pintura era mucho más libre. Uno venía con un tema y lo trabajaba. Y Sue lo que hace es acompañar el proceso de cada artista, que encuentre su camino, su lenguaje. Y ahí fue cuando, sí, empecé a trabajar mucho con la imagen de la mujer, conmigo misma. Y tuve algunas muestras, una muestra sobre todo individual, que se llamó Popurrí, que era mucho autorretrato y un poco unos retratos de Barbies y de muñecas. ¿Un trabajo con las Barbies era para denunciar quizás esa imagen que imponen a las pobres chicas? Completamente. Era un trabajo que había hecho. Además, a las Barbies, hacía fotos de Barbies, pintaba Barbies y a las Barbies les ponía el corset de Frida Kahlo. Entonces hay un cuadro muy lindo, que es un cuerpo de Barbie sin cabeza, con el corset de Frida Kahlo, que es muy conocido, que está pintado en uno de sus cuadros. Y sí, sí, era como esta cosa de romper con ese modelo impuesto. Sobre todo en la adolescencia a uno le pesa mucho. Y en Argentina, ahora creo que está un poco más calmado, pero en esa época el modelo corporal era bastante fuerte. Para un artista, una diseñadora de moda, París es una nave de sueños, que es el sitio donde expusiste ahí en Buenos Aires. ¿Cómo te sentiste esos primeros años aquí en París? Mi llegada a París fue el primer año bastante complicado, justamente por el tema de la luz y del invierno, que fue duro. Sí, no es como Buenos Aires, no. Y bueno, yo dejé de pintar cuando llegué. El primer año que estuve aquí estuve trabajando con Luis Tolnai, que es un orfebre que me enseñó el métier de orfebre, aquí en París. Y dejé de pintar. Y al cabo de un año, el primer invierno, que fue muy duro, en un momento mi marido vivíamos arriba de una librería artística y me dijo, bajá, comprate una tela porque no podés más. Entonces, ahí encuentro, le mando un mail a mi profesora Susana Schnell y le digo, necesito encontrar un taller en París. Y ella me dice, hay un pintor que se llama Martín Reina, que yo sé que vive en París. Busco en internet, encuentro el mail, le escribo a Martín, tengo una entrevista, le llevo unas fotos y enseguida enganchamos, porque había cuadros míos argentinos que él me dijo, podrían haber sido pintados por mí. Trabajábamos, yo en ese momento trabajaba un poco con los chorreados y con el agua. Y enseguida, bueno, empecé a trabajar en el taller de Martín, primero como alumna y después ya como amiga, que me invitó a participar. Y yo lo ayudo a veces con sus muestras, con sus montajes. Y bueno, nada, nació una gran amistad desde ese momento. Curiosamente, ayer vi uno de tus cuadros en los que había chorreados y creía que era la influencia de Martín Reina. No, fue antes. Bueno, ese cuadro lo hice acá y cuando lo colgué en la muestra, Eduardo me dijo, es muy reino ese cuadro, pero es verdad que yo también chorré mucho tiempo y ahí no. Pero sí, sí, creo que hay una influencia del maestro, siempre hay una influencia del maestro. Desde hace tiempo eres también, gracias a Martín Reina, miembro de ese colectivo que es El Colectivo, un colectivo de artistas argentinos. ¿Qué ha supuesto para ti pertenecer a ese grupo en el que hay gente tan interesante como Lepar, o tantos otros? Bueno, un gran honor, ¿no? Cuando participé a algunas muestras, no hago parte de la planta permanente, pero en general cuando tuve muestras o me pusieron al lado de Seguí o me pusieron al lado de Lepar, entonces es un gran honor cuando uno viene, además soy otra generación y es, nada, siempre estoy encantada cuando puedo participar en esas muestras. El colectivo ese son los grandes artistas que están acá hace miles de años y poder participar en una muestra con ellos es un honor. Ya formas parte de ese grupo, inevitablemente. María Sarabia, volviendo a la exposición que inauguras este miércoles en la Galería Argentina, Travelling Without Moving, el título de la exposición, es el título de una canción, ¿no? De un grupo de rock, de funk. De un grupo, sí, de funk de Yamiro Quay, que escuchaba mucho adolescente y que fueron a Argentina en los años noventa y tanto y que fui al recital con mi prima y que era un grupo que me gustaba mucho. Y cuando estaba pensando, porque fue Sushne la que escribió el texto de la muestra y me dijo, ¿cómo se va a llamar la muestra? Entonces empecé a pensar y en un momento dije, bueno, al final lo que estoy haciendo yo es viajando por todos los lados de las fotos que pinto sin moverme de mi casa. Entonces, a mí me acompaña mucho la música en la pintura, estoy todo el día escuchando la radio o música y al principio Eduardo Carvallido de la Embajada me dijo, ¿pero por qué un título en inglés? Y yo le digo, bueno, porque es parte de mi cultura, yo soy un poco como trilingüe y la música en inglés me acompaña en permanencia. Hablando de títulos en inglés, tu exposición se podría definir como una road movie, ¿no? Sí, porque hay cuadros basados en fotos tomadas en todas partes del mundo de gente que va viajando y que deciden postear una foto en las redes sociales. Que no son tuyas, por cierto. Ninguna de las fotos, hay una sola que es un atardecer, es mía, pero si no el resto son fotos de perfiles que yo sigo en Instagram o en Facebook de amigos o de conocidos. Hay gente que no conozco, de hecho, les mandé la imagen ahora diciéndole, mirá, tengo una muestra, hice un cuadro de una foto tuya. Muy emocionados, la gente en general se emociona mucho porque yo no aviso antes que voy a hacer el cuadro y bueno, y el resultado es bastante verídico. Entonces, la gente se emociona mucho. Tu trabajo, María, ha evolucionado en el tiempo, pero es la primera vez que haces algo realista, aunque sea muy esquemático, casi abstracto. Bueno, estuve mucho desde que vivo acá hace 14 años que lo único que hacía era abstracto. Entonces, pasé por los chorreados, por los círculos, por los cuadrados, que fue lo último, y ahora, y yo trabajo hace mucho tiempo con las cintas de enmascarar. Y este proyecto, en verdad, surgió del año pasado de una muestra que vinieron las chicas de La Niña que Camina, que en un momento, yo estuve un año de pausa, cuando se murió mi papá no pinté durante un año. Y cuando me invitaron a participar en este proyecto había que pintar el retrato del otro a través de imágenes que nos mandaban. Y Andrea Rachatti, una de las artistas, me mandó unos paisajes y yo dije, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer con la scotch, que es como un poco el medio con el que estoy acostumbrada a trabajar? Y el resultado me encantó y eso fue como un poco el disparador para todos los cuadros de esta muestra. Y además vuelves a tu vieja pasión, la fotografía, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un tema de la luz, hay un tema del encuadre, hay un tema de qué es lo que uno elige mostrar en una foto, por qué posteas esta foto y no otra. Hay todo un tema, además del otro, que me interesa, como de meterme un poco en la piel del otro y también uso mucho una frase que es tus ojos son los míos. Finalmente yo estoy mirando a través de los ojos del otro los lugares a donde fueron. Lo que también salta la vista en tu trabajo que estamos viendo ahora es que no hay personajes, no hay figuras humanas. La figura humana de los hombres acabamos destrozándolo todo. Lo saco. Lo saco, no sé si es por un problema también de geometría, pero incluso cuando hay figuras en la foto la saco. A veces me... Sí, no, no, no me interesa. Me gusta, cuando le contaba a Sue de la muestra para que ella escribiera el texto le decía, para mí estos cuadros son todos muy silenciosos. Hay algo como muy... Y le decía a Eduardo ayer que la muestra da como para esa cosa de ir, sentarse, mirar y quedarse ahí un rato hay algo medio meditativo y me parecía que el personaje humano podía perturbar ese silencio. ¿Es tu primera exposición en la Galería Argentina? En la Galería Argentina, sí. Un gran honor. Eduardo me escribió el año pasado y me dijo que me quería invitar a exponer así que para mí fue un gran honor porque era algo que tenía muchas ganas hace mucho y nunca osé presentar carpeta. Así que cuando la muestra me vino así del cielo, muy agradecida. En fin, pues ya lo saben tienen una cita en la Galería Argentina aquí en París para la exposición de María Sarabia Traveling Without Moving. Vamos a marcharnos con esta canción precisamente de este grupo británico. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loasso y a Suel Kedir quienes han estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en América Latina a través de la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!